Esperanza Que horas son el Gibraltar Que horas son la vida entera Que horas son en el Japón Que horas son en Mozambique Que horas son en Washington Que horas son el Gibraltar Nos engañaron, bye bye, bye Que horas son el Gibraltar Nos engañaron con la primavera Que horas son el Gibraltar Nos engañaron, bye bye, bye Que horas son, mi corazón 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 Que horas son, mi corazón